Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Tube Practical. Estoy aquí en la Ciudad de México visitando sus maravillas y conociendo más de la historia que ya tenía mucho que no veía. Me encuentro aquí en el Monumento a la Revolución, uno de los paseos que no sabía que existían. No sabía que podía subir hasta la cima de este lugar. Está interesante, ya que había venido aquí antes y no recuerdo que tuvieran esto. Claro, estoy hablando de hace más de 20 años, así que las cosas han cambiado obviamente. Y vaya que ha cambiado bastante, tenía mucho que no venía aquí y no recuerdo que tuvieran este tipo de recorrido. Y cuando llegas a lo más alto, lo primero que te llama mucho la atención son estos rifles que están hechos de cristal y están en todo alrededor del domo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y estas son las cosas que más me gustó de este recorrido. La vista que tienes, puedes ver todo México arriba del Monumento a la Revolución. ¡Gracias! 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 También te dan la oportunidad de conocer a las dos personas que fueron más conocidas en el tiempo de la Revolución. Y también, si tienes un poco de suerte, también puedes tomarte unas fotos con ellos. El Monumento a la Revolución fue algo que siempre me gustó y con este recorrido que le acaban de agregar le añaden un toque en el que lo hace más apreciativo. Así que amigos, si andan en la Ciudad de México y tienen una oportunidad, pasen a visitar el Monumento a la Revolución y tomen este recorrido. Estoy seguro que les va a gustar. Y muchas gracias por ver este video. Y ya lo saben amigos, si el video les gustó, por favor denme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Tenen al pendiente ya que seguiré mostrándole más de mi recorrido en la Ciudad de México. ¡Hasta la próxima!